¡Hola! En este tutorial te voy a mostrar cómo hacer esta galleta Oreo gigante de cajita y hecha con cartón. ¡Está muy fácil! Los materiales que necesitarás son Cartón corrugado negro Dos impresiones de la cara de la galleta Esta yo la saqué de internet Y miden casi lo que mide una hoja tamaño carta Te dejo el link para que las descargues en la descripción Tijeras Silicón Pintura blanca Y un pincel Para comenzar, mide el tamaño de la cara de la galleta Esta mide 18.5 centímetros Sobre el cartón corrugado dibuja dos círculos Uno que mida medio centímetro más que la galleta Y el otro círculo que mida un centímetro más que la galleta de diámetro En mi caso, un círculo lo hice de 19 centímetros de diámetro Y el otro círculo lo hice de 19.5 centímetros Perdí mi compás, así que primero tracé los puntitos del círculo con la regla y después los uní Recorta estos dos círculos Ahora sobre el cartón corrugado dibuja unas tiritas de 3 centímetros y de 6 centímetros de ancho Si tu galleta está muy grande probablemente necesitarás dos tiras de cada medida Es importante que cuides que las rayas del cartón corrugado queden de forma vertical a lo largo de las tiras Enseguida recórtalas Pega la tira más gruesa por todo el contorno del círculo más pequeño De esta forma En el círculo más grande pega la tira que mide 3 centímetros de ancho Así Así te van a ver Ahora te van a quedar estas dos piezas El círculo más grande será la tapa Ahora pega las impresiones de las galletas Para hacer la cremita de la Oreo pinta la orilla de blanco En la tapa como está delgadita yo pinté una franja de más o menos un centímetro de ancho Pero en la otra parte pinté de blanco un poco más de la mitad para que a la hora de cerrar la caja se vea la cremita de la galleta Es un poco complicado pintar derechito el cartón corrugado así que no te preocupes si no te queda perfecto Dale una o dos capas más de pintura y espera que se seque Así queda esta enorme galleta Oreo Esta cajita decidí llenarla con galletas chokis porque me pareció gracioso tener una galleta Oreo rellena de galletas chokis Como pudiste ver está súper fácil de hacer y se ve muy linda Puedes utilizar esta cajita para dar un regalo Para guardar alguna cosa o simplemente como decoración se ve muy bonita Si te gustan las galletas Oreo definitivamente tienes que hacer esta cajita Bueno eso fue todo por hoy Si te gustó la idea regálame un like y suscríbete al canal También comenta de que te gustaría ver más tutoriales en este canal Yo siempre leo sus comentarios y los tomo en cuenta para los próximos videos Hasta la próxima semana ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!